Hola, 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 hola. Hola hola, hola, hola. Hola, que tal, hola, hola Hola, hola, hola. Hola y chao. Hola y chao, no me mate los no... Hola y chao. Hola, chao, no me maten No, me caga esto Hace tarde demasiado ¿Hola? ¿Ya? ¿No? ¿Qué te pasa? Soy ingeniero, adiós ¡A la verga! ¿Cómo lo hiciste?